Cientos de vicentinos ya disfrutan del ambiente de fiesta, dulces, platillos típicos y juegos mecánicos como parte de la Feria de los Santos. Una celebración muy propia de San Vicente que se realiza del 22 de octubre al 2 de noviembre. La inseguridad y la situación económica actual afectan el desarrollo normal de esta festividad. Pero también nosotros tenemos que darle dinamismo a todo esto, como dándole seguridad a la feria y de igual manera haciéndole una promoción grande. Esta feria antecede a la conmemoración del Día de los Difuntos, pretendiendo mantener viva la memoria de las personas fallecidas y honrar sus recuerdos. El llamado es que se sientan seguros, que vengan a la feria, que vengan a participar, que se vengan a montar a las ruedas y que disfruten, tanto con los niños como con los adultos. No solo son las ruedas, hay unos que llevan a sus hijos, pero ahí están, digamos, los platillos típicos, como son los elotes locos, ahí están las enchiladas, ahí están las tostadas, hay un montón de golosinas, pues que uno las disfruta también. Según el Edil, este año la municipalidad está dando publicidad y han contratado novedosos juegos mecánicos para que las familias vicentinas acudan al campo de la feria. Este es un informe de Centrovisión, Canal 31 San Vicente, Wendy Merino, Telenoticias 21.